Este es el aceite para que se amarille bonito y este es el color es como si estuviera yo preparando un chalo ¿Y de aquí a qué tiempo se cocen? Aproximadamente se cocen como en dos horas en dos horas porque una hora para ahorita que están así vuelvo a sacarme las picharolas y las volteo y yo también las dejo con otra hora ¿Qué crees que voy a ir a la iglesia? ¿Ahorita? ¿Qué? 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 Este es el mago de Arana ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.